Electrodomésticos ABA, tradición, innovación y confianza. Ahora todas las estufas de ABA cuentan con protección termoeléctrica. Por este motivo el encendido en el horno ha cambiado. Solo debes seguir estos dos simples pasos para encender tu horno ABA con éxito. Paso número 1. Gira la perilla del horno hacia la izquierda, presionando hacia la estufa. Paso número 2. Ya que has girado la perilla en el horno, coloca el cerillo o encendedor en la boquilla y manténla presionada de 10 a 15 segundos. ¡Y listo! Horno encendido.